¡Buenas noches, México! Bienvenidos sean ustedes aquí a ¿Qué importa? Déjenme darles la bienvenida también a José Ramón San Cristóbal, el estaca. Buenas noches, ¿cómo están, queridos y queridas? El día de hoy vamos a hablar de los mecánicos, que todo el mundo piensa que son sucios, explosivos y viscosos. Y piensan eso, porque no conocen esta otra profesión que es típica en el Medio Oriente. Pongan mucha atención a lo que va a haber. Por ejemplo, aquí en México estamos acostumbrados a la persona a hablarle muchas veces dependiendo del oficio al que se dedica. Por ejemplo, si Oscar tiene una panadería, le dirían el panadero. Sí, sí. Sí, sí, maoca de panadero. Y, por ejemplo, a Julio, que tiene una vidriera, ¿cómo le dirías tú? Julio el vidriero. Julio el vidriero. Muy bien. Y si alguien tuviera una taquería, ¿qué le pondrías? Pues el taquero. Sí. Y si yo vendiera agujas, ¿qué me pondrías? Le pondría el agujero. Oye. Buenísimo. Increíble. Oye, Staca, inmediatamente después de eso intercambiaron sus tarjetas de socio águila, ¿no? ¡América! Bueno, de hecho, al que cuente el chiste o la adivinanza, lo conoce porque vende hules. Es el más ulero de todo el grupo. ¡Ulero! Oye, ¿entonces los paleros son los que venden palos? No, esos hacen preguntas en las mañaneras. Hay uno de un huello el moñito ahí. Exacto. Y si eres, si eres, si haces huachicol, entonces eres huachi... No, no, no eres nada porque esos mágicamente, ¡puf! ¡Desaparecieron! ¡Ya no hay huachicoleros! ¡Ni huachicolos! Ya no hay, sí, sí, ya se desfumó eso. Exacto. ¿Y cómo le dices entonces, Staca, a los diputados que abusan del fuero? Bastardos y redentos hijos de la gra... Así es como les digo. Ok, sí, muy bien, muy bien. La pandemia vino a acabar con las fiestas, a cerrar los tables, a aplazar las orgías, pero nunca, jamás podrá separarnos de la cerveza. Y este gran invento nos une a ellas y cerquitita, goce. Y nada más, ahí está un embudo a través del cual llenas un receptáculo que contiene un tapón para dejarlo sellado perfectamente, seguro adentro, el ambarino líquido. Y ahora sí... ¡Guau! ¡A gozar! Se ve súper estúpido. ¿No te late? ¿No se te antojó? Me gusta, me gusta. Es funcional. Y si te pones pañal, ya no tienes que ir a un bar. Eres un bar ambulante con patas. Exactamente, así como Felipe, ¿no? Un bar con patas, está bien. Bueno, con patitas, de buró. De buró. No, no, de buró. De buró, la buró, la buró. Buró, la buró, la buró, la buró. Oye, me están informando que en realidad eso es una bolsa de diálisis mal puesta. ¡Uy, Dios! Ahora, si usted quiere ser realmente feliz, puede usar no solo el cubrebocas, sino una lavativa de cerveza. Y estar lleno de cabo a rabo de felicidad. Sobre todo del rabo. Bueno, de hecho, también dicen que le puedes poner cerveza sin alcohol si no te gusta embriagarte y nomás te gusta verte súper estúpido. Está bien. Me gusta. Oye, si te agarran la tira, ¿te pueden multar por beber en la vía pública? Sí, pero no por transitar sin tapabocas. Eso está bien, o sea, no pasa nada de nada. Ahora, qué gran forma de gritarle al mundo, no puedo controlar mi alcoholismo, ni siquiera cuando estoy en la calle, ayúdeme. Se grabó nuevo lo de que no puede controlar su alcoholismo. ¿Qué más traes? Bueno, bueno, bueno. Además de tu alcoholismo. Vamos a ver algo inesperado y misterioso. Algo que me contesta tantas preguntas. Dicen que nadie sabe lo que sucede debajo de la sotana de un padre. Pero un gato, un gato nos va a llevar de la mano a descubrir qué hay en ese lugar. Vea usted. No, 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 gato, no hagas... No, no, no. ¡Qué barbaridad, pobre animal! ¿Qué hay allá abajo? ¿Tú sabes? Espérate, ahorita vas a ver. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Ahí va el gato? Ah, sí, sí, ahí va el gato entrando. Fíjate lo que encuentra. ¿Qué es el gato entrando se llama el gatel? Ese es, ¿no? Hay unas gatas guapísimas, bebidas para gatos, olas de estambre. Se pone bien, se pone bien. Oye, ¿sabes por qué se metió ahí el gato? ¿Por qué? Porque el padre no sabe limpiar bien el camarón. Ya ven que huele fuerte, ¿no? Sí, sí, sobre todo cuando está descompuesto. Bueno, lo más extraño es que, ¿viste las bolas discotequeras? ¿No viste como que tenían pelos? ¿O fui yo? Es mi imaginación, no sé. Es muy famoso este antro, güey. O sea, ahí venden un trago muy famoso que se llama La Penitencia. Ándale, ese cóctel no me lo sé. ¿Y ese cómo es? Te lo tomas de rodillas y con los ojos cerrados, agarrando el envase a dos manos. Bueno, de hecho, en el antro de gatos hay de todo, ¿eh? Dicen que hasta tiene un oxo ahí dentro, pero nada más que eso es por la entrada de atrás. Sí, me llegas por el otro lado. Dándole la vuelta a la glorieta. Exacto. A los gatos les gusta la leche, ¿no? Ah, pues entonces por eso entró el gato, por chulechita. Desde el antro. No sé, que cada quien saque sus propias conclusiones. ¡Oh! ¡Qué feo, qué feo! Pero bueno, ahora de Sergio Mayer. Ahora va a ser un diputado, ¿no? Sergio Mayer ha dado grandes cosas al mundo, como por ejemplo su banana. ¿Qué? Dices la canción de Garibaldi, ¿no? Banana, banana, banana. No, pero también, también, también. Y ha hecho cosas que diputados de otros países pretenden imitar. Vean lo que hace este servidor del pueblo, en plena sesión, allá en Paraguay. ¡Eh, señor presidente! ¡Pide trabajo! ¡Presidente! ¡Trabajo! ¡Pide presidente! Diputado, por favor. Vamos a mantener el orden, la cordura. Sí, por favor, diputado. ¿Qué daño le has hecho al planeta Mayer? Porque todos sabemos que así consiguió su puesto Sergio Mayer, ¿no? Sí. Dices en Garibaldi, en el grupo. En Garibaldi también, ahora que lo dices. ¡Qué bonito! Oye, si eso es todo lo que se necesita para ser político, yo estoy pensando ahorita que Marta Higareda, pues ya debería de ser presidente, ¿no? Por eso de que todo el rato está acá. Ya debería ser papa. Efectivamente. De esas veces que llevas tres días en el gimnasio y aprovechas cualquier pretexto para andarte encuerando, ¿no? Y presumir acá. Exacto, exacto. Ahora, cuando le dijeron diputado, ¿está usted en sesión? Dijo, ¿qué? ¿En sesión de fotos homoeróticas o qué? ¡Ay, me arranco la camisa! Es que este diputado, cuando está enojado, se quita la camisa. ¿Ah, sí? Y cuando está contento, se baja los calzones. ¡Oh! Ok. Bueno, pues yo me voy a ir a bajarme los calzones, pero primero los quiero dejar con un coctel delicioso, que se disfrute en la playa, que nos va a presentar Cositas de Pacheco. ¡Eso! ¡Eso! ¿Dónde está? ¿Cositas? ¿Dónde andas? ¡Cositas! ¿Qué traza? ¿Qué traza, niña Sofía? ¡Ay, Cositas! ¡Ay, qué pedo me sacaste Cositas! Es que vino mi compa el guarumo y me trajo a esta mota bien chida. ¡No! Es Silvia Pinal Cush. ¡Ah, ya sé! Silvia Pinal Cush. O sea, porque está viejita, pero todavía jala chido. ¡Exacto! ¡Ay, qué bonita! Tú sí sabes, la neta, tú sí sabes. Eres como mi compa este, que también se la sabe de todas, todas tienes la respuesta indicada siempre. ¡Ay, mira, guachátelo! Le preguntamos a 100 mexicanos, 5 respuestas en el tablero, trata de darme la más popular. Además de ver Netflix, menciona una actividad que haces todo el día en la cuarentena. ¡Pumar piedra y mota! ¡Muy bien! Respuesta número 1. ¡No! ¡Eco lo es! ¡Eco lo es! ¡Eco lo es! ¡Eco lo es! ¡Que le den el premio Nobel de la drogadicción a este señor! ¡Ah, dale, que le den una diputación de Morena o algo, eh! Y ese marco se vuelve un decente, pero bien que le pegue al cri-cri, eh! Yo lo vi una vez. ¿Y eso qué? ¿No andes de hocicón? No, pues es que también no. Poniendo aquí. Oye, cositas, ¿pero supiste que toda la fruta se perdió del comedor de aquí de imagen? ¡No manches! ¡Sí! ¡Sí! Ya sé quién fue, ya sé quién fue. Fue mi compa el Cocos, porque subió un video hace rato así. Mira, guachate este video que subió. Lo tiene pipa, Belis. Es algo más difícil. Que le pone Belis, que es así, que es así, que es como el sabor dulce del barrio, ¿no? ¡Ay, qué... Se ve bueno eso! Es como esta manera, papaya. Es una pipa tropical. O sea, es sandía, y luego le mete el plátano a la papaya. Es una toronja, pero sí, en teoría también se puede con la papaya. Ah, ok. Recuerda que hay que taparle con un dedo el agujero. Siempre. En la vida siempre, también. Siempre. date, carnal, date, carnal. Succiónale. Succión. Succiónale sabroso, carnal. Vámonos. Pégate al plátano, padre. Tú sí sabes. ¡Ay! Fruta y pipa tropical. Para que te traves y te emborraches al mismo tiempo en el paraíso celestial. Fruta y pipa tropical. ¡Ay, la fruta y pipa tropical, carnal! ¡Qué bonito! Bueno, como ya saben que aquí somos bien sanos, quisiéramos recordarles que fumar frutas es igual de sano que comerlas. Exactamente. Nada más no fumen en tuna porque también se tapan y está bien gacho, ¿eh? Oye, ¿sabes qué? Acompáñenme a noticias porque dicen que ahí todo es turco hasta la mota. ¡Bah! Vamos, ¿no? Y ustedes ya se la saben. ¡Borrazos! ¡Ah! ¡No balazos! ¡Cámaras! Gracias, cositas. Y ahora, mágicamente, la mujer que más rápido se cambia en todo el universo, Sofía Rivera Torres. ¡Gracias, cierto! La magia de la tele. ¿Qué hay de nuevo, Sofía? Miren, les cuento que si usted pensaba que el Photoshop era un invento de zague en los videos para justificar la exposición de su impresionante, pues no. Esta joven le hace creer a su padre que el mismísimo Cristiano Ronaldo lo está saludando por videollamada y es una joya. ¡Vale! ¿Adivinan con quién estoy hablando? Con Cristiano Ronaldo. ¡Bellín, Katia, Mazar! ¿Qué tal? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, Cristiano! ¡Saludos a México! ¡Saludos a México! ¡Besitos! ¡Somos tus fans! ¡Sí, eres su fan! ¡Mamacitas! ¡Papacitos! ¡Respetos! ¡Siempre! ¡Ejemplo a seguir! ¡Ejemplo a seguir! Como cuando llegué a la casa contigo con mi papá que hubiera preferido que hubiera sido nada más videollamada que una broma. Sí, sí, me ha estado mucho mejor. Mejor, más valorado. Pero este, pobre. ¡Un ejemplo a seguir, Cristiano! ¡Qué chido, güey! Y es que la señorita esta, la hija, es igual que su mamá. ¿Cómo? Su mamá también le encanta engañar a la gente, a su esposo, por ejemplo. Bueno, así ponen la chula Luis Miguel en la pantalla, ¿eh? O sea, para que sus hijos crean que hablan con su papá. Pero ese no es un video musical, mamá. No, no. Si por eso te llamas la vikina y no conoces el amor, mi hijito. Está hablando a ti. Y no es el único engaño que le ha hecho. Lleva 25 años la niña diciéndole que ya terminó su carrera. Pero a su padre no le gusta que le vean la cara. O sea, bueno, ya se va acostumbrando porque votó por Moreno, eso sí. Además, Cristiano, ¿no te hace videollamada? ¿Ya no? A menos que le mandes foto desnudo. ¿Cómo sabes? A mí me marcó tres veces la semana pasada. ¡Ah, dale! ¡Dale! Besos, Cristiano. A mí me marcó una vez Claudio Suárez. ¿Neta? No, la neta no. Era Evo Morales. ¡Oh! Sí, no. Pero qué niña tan manchada con su papá. O sea, todavía que su papá le compra el celular. No, 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 no. No fue su papá. ¿No? Fue su sugar daddy porque es de las mías. ¡Pero aprende con los celulares, mi hijito! No lo pierdas, mi hijita. Eso es lo único que hay en tu encargo. Sí, sugar daddy. Y aún así, esa llamada fue más real que las cifras de COVID. ¡Auch! Bueno, y el mundo del fútbol, miren, no es nada fácil, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, este caso en el que un equipo vivió una situación tensa, 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 tensa cuando uno de los defensas le puso el cuerno a un reportero iba a decir a un portero con el aguador. ¡No! Ajá, le dicen aguador porque el agua... Bueno, y además era amante de otro de los defensas. Y se enamoraron en una horchata de Jamaica. Seguen. ¡Oh! ¿Vieron esa barrida? Lo vieron, va otra vez. A ver, a ver. La entrada por detrás a su compañero al pie de apoyo. Que no traía nada ni el balón. ¡Oh! 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 Pero se les olvidó el profesionalismo e hicieron un ajuste de cuentas en pleno partido. Vaya entrada por detrás. Es un juego sucio, ¿no? Sí. Pues sí, hasta parecen como que lecciones en Puebla. ¡Qué horror! ¡Qué feo que sean así! Me recordó ese viejo refrán que dice así tú me pegas el herpes y yo te pego a ti. ¡No! Así es el refrán, ¿no? No, así no es. Algo así. Bueno, pero ¿por qué se atacan entre compañeros? O sea, parecen de morena. ¡No hagan eso! ¡Qué feo! ¡No! ¡Chance! Y en una vez no fue a propósito, ¿no? A lo mejor estaban jugando en Santa Lucía y se tropezó el güey con un cerro que nadie vio. ¡Ey! Es como que... Es una única explicación que le dio. Y ahora sí vamos a los espectáculos con Verónica Tuzén. Compañeros, pásenle por aquí. ¡Qué tranza Tuzén! Pues ahora sí que la cubana más mexicana que una torta se muestra en pleno cojín. ¿A poco? ¿Algo qué? ¿Otra vez? Sí, 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 sí. ¿Algo? No les he dicho quién, ¿verdad? No. ¿Quién? Ni Urca Marcos, obviamente. Y eso de verla en plena cojín, pues es algo que solo Juan Osorio Bobilario y un gran elenco han podido ver. Disfruten. ¡Olé! ¡Wow! ¡Lo hacen bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más de las que normalmente usa para salir a la calle! No sé, yo como que creo que a Ni Urca le falta otro cojín. ¿Ah, sí? Oye, ¿a quién no? Totalmente, pero esas almohadas ya no sirven, esas almohadas ya no sirven embarradas al cuerpo de Ni Urca. ¡Ah, qué asco! Tírenlas, déjenlas ahí en mi casa si quieren. Las apreciaré. Oigan, pues, fíjense que Mauricio Clark se enteró del reto de las almohadas, pero luego le dijeron, no, pero es que no la vas a poder morder hijo. Ah, no, entonces ya no. Ahorita que vi a Ni Urca así con sus dos cojines me acordé que eso mismo hizo Juan Osorio en la Luna de Miel. ¿Qué? En la Luna de Miel le puso dos cojines para que estuviera a gusto. ¡Ah, claro! ¿Qué? ¿Solo dos? Sí. Ay, no. Con razón no prospero esa relación. ¿Qué? O sea, qué bueno es apreciar un buen cojín, ¿no? ¿Qué? Desde me cortaron el internet no he podido ver un buen cojín, pero... Ahora, pero no sé si ustedes se fijaron, pero ¿seguro es que sí es Ni Urca? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? O sea, estaba muy tapada y como que no la reconocí. Sí, sí, sí. No, pero creo que sí es, ¿eh? Sí, a mí sí me pareció. Por cierto, Sagi podría hacer este reto de internet. No, no, no. Nada más que él no podría amarrarse nada más una almohada, él se tendría que armar, amarrar... No, no, el señor no, el colchón California King en el que duerme su pene. Ah, no. Su cabecín. Bueno, ya. Ok. Oigan, bueno, no se vayan que vamos a regresar con muchos huevos. ¿Qué? ¿Así? Así me gusta, no hay de otra. Eso es todo. No sé a qué te refieres, pero volvemos aquí a qué importa. Y cuando eres un reconocido actor retirado, pues puedes darte ciertos lujos, ¿no? O sea, pasártela tranquilamente pues muy así en tu mansión, con tus mascotas. Bueno, pues en el caso de Arnold Schwarzenegger, un burro enano. ¿Qué? Sí, 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 sí. Disfrute de las aventuras de Arnoldo y Filemón. ¡Es de Filemón! A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, ¿que Arnold Schwarzenegger tiene un burro enano? Sí. Pues sale a ser la envidia de todos en Guadalajara, ¿no? Entonces, cuando Arnold le dice a su esposa, te voy a sabanear, a lo mejor se está refiriendo a su burrito, ¿no? Ándale, y de fondo se oye mi burrito sabanero. Exacto. La neta es que es un burro en el gimnasio, pero un cerdo en la cama. ¡Ay! ¡Qué bueno! Que tengas esa información. Mucho gusto. Y pues, ¿saben qué? Por eso Arnold se la pasa opinando todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene todos los pelos de la burro en la mano? ¡Ah, güey! Bueno, yo creo que estar con un burro pues siempre es agradable, ¿no? Sí. O sea, ve lo feliz que son todos los amigos de Van Rankin, por ejemplo. Y lo bien que la pasamos aquí. Siempre que están con el burro están drogados. No con el burro. Buen punto. ¡Ay, videoar gay! ¡Qué buenas tú ser! Bueno, y la familia que se reproduce como gremlins en los 90 segundos. ¿La espinal, dices? La espinal. No, los derbes vuelven a hacer nota y esta vez Vadir, sin temor alguno, muestra que sí tiene huevos. Ah, sí. A ver, ¿cómo? Oye, ¿con qué vas a querer tus chilaquiles? Huevos. Oye, ¿con qué vas a querer tus chilaquiles? ¡Órale! ¿Huevos? ¿Huevos son los que se necesitan para volver a hacer este chiste que todos hemos oído mil veces? Los chilaquiles, ¿qué? Bueno, a ver, ¿y al final para todo esto se los hizo con huevos o no? No, ya estaba desganado. Bueno, es que Ice, la verdad, como que se pasa de huevos, ¿no? Sí. O sea, luego le pone cuatro a los chilaquiles así, y se están manchos. Mira, si no le gustan los huevos, pues que se los quite, ¿no? Como una persona transnormal. Bueno, a esos chilaquiles se les llaman estilo Jalisco. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hay aquilí, siempre quieren con huevos todo. Con todo de huevos. Oigan, compañeros, tengo una pregunta. ¿Ustedes saben si Eugenio con sus hijos firmó paternidad o exclusividad? Exclusividad. Sí, sí. Exclusividad, sin duda, porque los hijos de Eugenio son como su película. ¿Cómo? No se aceptan devoluciones. Bueno, pero les va muy bien. Sí, sí, son chidos, son chidos. Gracias, Tucenti, no te vayas porque nos falta el final feliz de qué importa. Vean esta joya, pobrecita. A ver, la pregunta es, su torpeza es provocada por mucho tiempo. E, Q, Arentena, 5, G. No se vayan, eso no importa. Tengan cuidado porque los moteles son peligrosos. Sí, luego te toman fotos. Si no, están llenos de resbalosas superficies como esta, mira. Cuidado, cuidado, señorita, no. Como tú el otro día en el jacuzzi. Nada más que se te veía mejor a ti ese bikini rojo. Gracias, se siente.